Caminando con SAC Turismo Nuestras raíces Tradiciones Gastronomía Leyendas Y mucho más en Caminando con SAC ¡Comenzamos! Planeta 2013 presenta Como siempre los vamos a invitar a que nos acompañen este fin de semana a varios lugares Y claro, no puede faltar también nuestra sección de la receta de la abuela Así es que comenzamos Y pues ya estamos ahora sí para listos y puestos para platicarles sobre la crónica ¡Ay, Adrián! Estabas aquí, ¿verdad? ¡Hola, Adrián! ¿Cómo estás? Es que pensé que era mi programa para mí solita No, sí, no puedo retirarme el problema ¡Ah, bueno! Esto es increíble Bueno Ya que valámenos Pero aquí estamos nuevamente con ustedes En una nueva experiencia de Caminando con SAC Y tenemos una agradable sorpresa Esperemos que sea para todos Caminando con SAC cambia De horario ¡Ay, sí! ¡Ah, yo creí que de... Cambia de horario y de día Vamos a estar ya con ustedes todos los jueves De 14 a 15 horas Necesidades del canal Necesidades nuestras Necesidades de todos Que para estar de mejor edad Y darles mejor calidad Y estén con nosotros Yo creo Esperamos más tiempo La hora de la comida Pues nos puedan sintonizar Y estén un poquito escuchándonos Tal vez viéndonos un poco también Disfrutando de sus alimentos Claro, también Nosotros les vamos a estar diciendo Cómo y dónde coman ¡Ah, claro! Pues con mayor razón No les vamos a abrir más el apetito En este nuevo horario Así es que O ellos a nosotros, ¿no? Entonces nos hablan Y hoy estamos comiendo esto ¡Ay, qué rico! Pues sí, dependiendo, ¿no? Dependiendo de... Pero bueno A partir de la otra semana Ya estaremos en jueves Sí, esperemos que les guste El nuevo horario El nuevo día El jueves Recuerden los jueves Todos los jueves De 14 a 15 horas Caminando con Zack Así es Y pues bueno Esta sección que se llama La Crónica Vamos a verla Que hay mucho de qué platicar Sí Y ahora sí, Adrián Tú vas a ser la estrella Para que no digas Que te quito el auditorio Adrián nos va a platicar Sobre su viaje a Chignahuapan Que después de dos semanas Se volvió a ir Se volvió a ir a Chignahuapan A descubrir nuevas cosas Híjole, sí Y de verdad pues ¿Qué les puedo decir? ¿Por qué volvió a ir? Por necesidades del trabajo Necesidades de familia Necesidades de muchas cosas Pero básicamente Y lo más importante de todo Que Odette No había visto Tanta gente acumulada En un sitio En un pueblo mágico Y en fiesta Chignahuapan ya es Pueblo mágico Desde hace un año Y eso ya le da el plus De ser merecedor De muchos más Acontecimientos Pero esta ocasión Este fin de semana Supongo que se juntó El Buen Fin La Quincena Y el Puente Bueno Todo el mundo disfrutó Pero veía Bastante Bastante gente Tanto las aguas termales Como las esferas Y bueno Vamos para allá Poco a poquito Pero sí Me quedé Como dicen Anonadado Imagínate Pero bueno Pues todo Todo empezó Una tarde en que Me dijeron Vete a Chignahuapan Y yo dije ¿Cómo me voy a ir a Chignahuapan? ¿Otra vez? Si acabo de ir Yo un demanda Bueno Vamos a Chignahuapan Pues llegando Llegando El día Viernes Tempranísimo Viernes ¿Sí verdad? Sabadito Sábado Ya ves Sábado temprano Llegamos En la carretera Hacia Hacia Las aguas termales Hay algunas cabañitas Y en una de ellas Que se llama La cabaña Hemos parado A almorzar Algunas veces Y esta no fue La excepción Donde Les ofrecen Alrededor de ocho guisados Diferentes Pero con un sabor Muy excepcional Y realmente Pues sigue Sigue Prevareciendo Este gran sabor De casa De hogar De pueblo Y bueno Pues comimos Yo una persona Comí Habitas En salsa verde Que una delicia Y echando Las tortillas A mano Con Maíz azul Y creo que Mucha gente Pues nos gusta Ese tipo de comida Porque Nos rememora A la abuelita El pueblo La casa Pues es muy sabroso No dejando De atrás Que también En el centro Está la parroquia Está el mexicano Y muchos más Nuevos Que no he conocido aún Pero también Restaurantes De muy alta calidad Baratos incluso Y de Unos Unos platillos Muy exquisitos Bueno Total que Fuimos al hotel Que ya habíamos Pensado Y La sorpresa Estaba lleno Totalmente Villa Limón Lleno Las cabañas De Villa Limón Que están Casi llegando A las aguas termales Lleno Fuimos al Mestli Lleno Y bueno Muchos más Total Llegamos a una Casa de De oración Donde se llaman Las Las Casa de Despedaje Que se llama Montesina Y Muy agradable Muy sencillo Totalmente sencillo Para descansar Estuvo muy agradable Muy bonito La atención De la De la Doña de la casa Pues es como Llegar a casa Te decía Y les voy a decir Amigos que El día de El domingo temprano Me desperté Escuchando Una gallina Oh Es decir como que Dices una gallina Una gallina O un gallo Cantando Primero una gallina Después el gallo Ah bueno Es así como Dices Pues no No puede ser Si muchos de nuestros amigos Los grandes hoteles De 5 7 estrellas 10 20 30 Aquí nada de eso Que rico Es mejor así Primero pues ya Total Fuimos a los Agustermales Y este Bastante gente Y algo que Quiero amigos Que sepan Todos ustedes Después de dos años Que tuvimos ya Una Una Un reportaje China Guapan Y Los fans De China Guapan Nos otorgan Un 20% De descuento A quienes Llevan la revista SAC Pues yo la saqué Llevé mi revista SAC De hace dos años Que vamos a ver Que pasa Y que creen Que Misión Válido Mi descuento Así es Así es Así es que Todos los que Tengan Esa Esa Revista Vale oro No y aparte Es que si ustedes Piensan que Que los descuentos Que ya pasaron De dos o tres años Que algunas revistas Tengan por ahí Sigue valiendo Sí pero que todos Nuestros anunciantes Se han comprometido A eso Como es una revista Coleccionable ¿Sí? Van a poderla usar Ustedes Cuantas veces quieran Y realmente Eso es lo Lo bonito E importante De De que SAC Pues cumple Muy bien Un clima Esplendoroso Calor En los baños El aire Como siempre Como es una cañada Pero de verdad Algo inigualable Y al día siguiente Pues vamos a A ver En la Inmaculada Concepción Virgen preciosa De 12 metros Está Elaborada O labrada Dentro de De la iglesia Y es ahí Donde vivimos Tanta gente Comprando Pues todas sus Esferas Para este Fin de año Esferas De muchos Modelos Tamaños Colores Texturas Y ahorita Lo que está de moda Es un Como cono Que tiene Unas 50 esferitas Pequeñas Tiene luces Y se ve Enormes Hay Ruedas de afortuna Con esferas Bueno Lo que usted Se puede imaginar En esfera Así que Tiene estos fines de semana Puede ir con más Tranquilidad Va a disfrutar A comer sabroso Y a estar en Chinahuapan Pueblo mágico Y a quien le mando Un fuerte abrazo Y saludo A nuestro Alcalde El señor Olvera Que pues Ha dado Muchas atenciones Claro Y pues bueno Esa fue la crónica De Adrián La mía fue muy breve Porque bueno Yo me la pasé En el En el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco Y rápidamente Al Organizador Que fue Daniel Hernández Y a Espero que nos esté Viendo Que nos acompañó Ahí en nuestro Stand Y él dio Impartió un taller De tarjetas En tercera dimensión Y que crees Adrián Que por fin Pude Pude tener la oportunidad De hacer mi tarjeta 3D Que lamentablemente Se me acaba de olvidar Pero prometo Que la otra semana Se las traigo ¿No te cortaste? No, no me corté De hecho Hasta los niños Estaban haciendo Sus tarjetas 3D Los niños Estaban diciendo Ay, no saben Que cortar No ¿Qué les ibas a decir A nuestro público? Mi Cumbia Sube un poquito Chuequita No es cierto Un poquito Así es que pues bueno Eso fue mi fin de semana No tan Este Tan 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 qué Tan turístico Como el de Adrián Pero bueno Nos la pasamos también Muy bien Allí en el Faro Cultural y Recreativo Y pues bueno Un abrazo a todos los que nos acompañaron Y a Mario Leite Un buen intento Una buena Una buena experiencia Es su primer Encuentro Este Del literario Y creo que Pues no más Como todo ¿No? Hay que seguir luchando Para que Esto crezca Claro que sí Va a ser muy buena Una muy buena Oferta Para poder visitar Y estar más allá Con los niños Que eso fue lo que nos cautivó Hubo muchos niños Que estaban muy interesados En las lecturas En el cuentacuentos En las leyendas de Sac Y nada Que estuvo bien Yo estuve un día todavía con ellos Oh Y pues bueno Esto fue de la sección Que se llama La Crónica La Crónica Y vamos a nuestra Siguiente sección Que se llama México en Imágenes Precisamente Pues bueno amigos Esta sección Que precisamente Se trata de De mostrarles Fotografías De todas las tradiciones El turismo Y los lugares Que hay que visitar En nuestro México Pues bueno Ahora les presentamos Desde la semana Decembrinas Con las Nochebuenas Que también precisamente Tenemos en el estudio Y bueno ¿Qué tal Adrián? Estas fotografías Nochebuenas en el estudio Recuerden que hace hecho Días que damos Que hoy vamos a arreglar Cien semanas Aquí nos llaman Por teléfono Manden un chat Un correo Sí A hoy mismo Y tendrán su Nochebuena Se la vamos a llevar Directamente hasta su casa Donde se encuentre O si quieren venir Por ahí aquí Aquí se las dejamos Piden por teléfono Nochebuena ya está aquí A la mano Claro Y pues bueno Pueden llamarnos Al 47 52 28 48 Para que se lleven Sus Nochebuenas Ya están viendo Ahí Nosotros solamente Traemos tres Pero cada una Y su belleza ¿Cuál les va a decir Odette? ¿Cómo se llama cada una? Ah, no me acuerdo No, pues está Está bien difícil Ahora sí que está Está en biología No está en chino Pero bueno, amigos Pues bueno Esperemos que puedan Ustedes visitar Todos los invernaderos Que se encuentran En nuestra ciudad Y específicamente En Xochimilco Porque realmente son Los O sea, la madre tierra La cultivan Y ella nos provee Estas bellezas Que en este caso Son las Nochebuenas Así es que Disfrutenlas, amigos Y Vamos a presentarles A nuestros amigos Dos lugares A los cuales ir A divertirse en Cuauht La verdad, Adrián Sí El restaurante Barris Y el Hotel Quinta De La Rosa Así Y bueno Después de eso Pues vamos a un corte Ajá Y regresamos Gracias El restaurante Barris 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 Gracias.